¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué poca madre tienen! ¿Qué pasó? ¿Quién fue el hijo de la ch...? ¿Dónde fue el Fari? ¿Quién crees? ¿Podemos retomar la pregunta? ¿Terminar la entrevista y escuchar la pregunta? ¿Tú qué sabes? El comunicado no se hace nada. ¡A mí me llegó el comunicado! ¿No te puede haber llegado nada? ¿Pero qué vas a decir? ¿Quién hablaba nada? ¿Cómo lo está retomeando? Por favor, por favor. Siempre es lo mismo de ti. No, pero Shuma, es que no estás influente también tú. ¿Por qué? Ya empezó. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El día de hoy estamos aquí con César Mora y Raúl Shumalín. Son dos grandes amigos míos, mi manager, mi productor. Te vamos a hacerle una broma a nuestra querida Mara Patricia Castañeda, una respetable y admirada por el gremio artístico. Y llevamos debatiendo cómo hacer esta broma. Periodista. Porque finalmente, Mara Patricia piensa que yo soy una persona muy seria. Y decente. Y jamás podría yo faltarle el respeto a nadie en público. En público. Bueno, entonces la broma va a consistir que Mara me va a hacer una entrevista, la cual ya también me hizo hace mucho tiempo. Y ya, ¿no? Vamos a quemar la broma. Bueno, véanla. Me va a hacer una entrevista y ahí vamos a hacer la broma. Pues no se la pierdan, les va a gustar mucho. Está muy divertida. Bueno, va a estar muy divertida. Y ahí nos vemos. ¡Ánimo! Estamos llegando. Con Mara va a empezar la entrevista y después hacemos la broma. Nos vamos a ver qué pedo. Yo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Igualmente, muchas gracias. Igualmente a ti, sí. Ah, caray, tenemos hasta prensa hoy. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya le pagué a César lo que le debía. ¿Ya pagaste la bolsa de tequila? Ya. Qué guapo está. Pero... Cada vez más guapo. Así lo salgo. ¿Te trajiste todo bonito o qué? Pues es que siempre viajo con todos. Es que ya sabes que se llama Marita Digital. Sí me dijiste. Yo dije, bueno, pensé que eran míos. Hola. Ya vi que son de todos. No, ya no. Muy facilotes. ¿Qué vas a querer tomar más? ¿Tequila? ¿Qué? ¿Cómo que en serio? No, Pati. No, no. Es jueves, ¿no? Es jueves, ¿no? Es súper desgrado. Es que hay... Shuma, aparte se te quedó viendo así como de... ¿Eh? Se te quedó viendo así... ¿Eh? 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 Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. A ver. Espere. ¿Está bueno? Pues ya no nos salió, ¿verdad? Es que no nos salió. Sí está bueno. Sí está bueno. Sí está bueno. Tocoraca Porque... No salió a la calle. Tocoraca ¿Esta va a sonriaaaa? No sé. ¿Se llama Fresa? María de Marpresa María de Marpresa ¿Cuántos años tiene, Mara? No, no, no ¿Y usted, José Barro? 29 ¿Y usted? Sí ¿Cuántos tienes? ¿55 tienes? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué poca madre tiene, Mara? ¿Qué pasó? Abro el iPad y me puse una cara de exceso ¿Quién fue el hijo de la ch... ¿Eso es ahí? ¿Quién crees? Ahora te lo tomas de shot Ahora te lo tomas de shot ¿Sí está segura? Sí Sí Otro, por favor Otro para ti y para el susto No Un bolillo para Mara por favor Pócame el corazón Ay, babosa, me asustas, burra Sí Ay, mano, me asustaste ¿Le debes un iPad? No, no Gracias, tranquila Pócame el corazón No manches Sí se nos puso grave ¿Por qué? Madre ¿Por qué en la mañana le hice una función? ¿Sabes qué? Una vez le estaba comentando a Shuma En un restaurante Se lo puse a un amigo Y mi amigo no la veía Y no la veía Entonces llega el mesero La ve Y el mesero abre los ojos Y lo primero que hace es Le pega la mesa hacia la cucaracha Y le empieza a arrastrar hacia él Y se la guarda Le digo Es de broma Ay, yo hice No, no, ya me voy Pero digo Güey, a todas maneras Qué asco Porque lo hubieras aplastado Pero dices Esto es un buen mesero O sea, salvó al restaurante Ante todo Fue de Me vale borro la mano Si fumigaye Qué vergüenza Bueno, primero mi papá se quejaba De que por qué esa discusión no salió Porque me decían Claro Me dice Te haces quedar como un ángel Me dice Como que eres el más bueno de la onda Me dice Que te hubieran visto Cómo gritaste en el restaurante Pues me dijo así como Pues estás Mal Este Me dice Porque cómo se te ocurre No sé Entonces pues yo estaba sensible Extrañaba mi casa Cansado Y yo nunca exploto Entonces me solté yo Pero Inmediatamente todo el restaurante Empezó a voltear Y va a ir Empezaba a hacer Más en la tienda Chao Bueno José Eduardo ¿Y qué viene para ti? ¿De qué viene para mí? Pues muchas cosas La verdad es un año Muy bueno Se va a estrenar Una nueva temporada de renta Se va a estrenar Bueno Se estrenó La vida con los derbez Viene una temporada De Viene ¿Qué? No Sorry pero perdón Son cosas legales No no puedo Le puedes César y yo No No dale Mal entiende Son cosas que no se puede anular No pero ya vamos a terminar Ya No está firmado el contrato No se puede anular ¿Qué vas a decir? Pues ya llegó Llegó el comunicado de prensa No ha llegado el comunicado de prensa A mí me llegó No está bueno No está bueno No se ha hecho nada Bueno pero a mí me llegó Pues no se ha hecho nada ¿Por qué lo vamos a aportar? O sea ya A ver A ver A ver A ver José Eduardo Por favor No 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 arreglan Podemos retomar la pregunta Terminar la entrevista Pero llegó ¿Tú qué sabes el comunicado de prensa No se ha hecho nada A mí me llegó el comunicado No te puede haber llegado nada Pero ¿Qué vas a decir? Bueno pero no se puede No está gritoneando Por favor Por favor Terminamos la entrevista Y después lo arreglan afuera Siempre es lo mismo motivo No pero Shuma Es que no seas imprudente También tú Pues yo qué Ya empezó O sea ya Es una broma Ya saben qué Ya no se pregunto Estas ya son palabras mayores Qué poca vergüenza tiene Ay no Te amo Era una broma Que teníamos traneado para ti Estaba esperando tu pregunta ¿De qué sigue? Ay ya No Yo estaba sufriendo Que esto me iba a pasar Yo a la sufrí No se la va a creer Porque soy muy decente Como para armar un pedo De eso en su casa Digo no puede Nunca me va a creer Que me pongan Intentemente No me si no haces nada El güey Queda bien Queda bien Me encanta Bueno ya por favor Espera porque sea la última Todavía no No ya es la última La última es que te vas aquí Por favor Para que me divierta Para que me muera Me lleven al hospital ¿O qué? ¿Sabes qué? Ya le doy el moto Para que llegue conmigo Más bien Dios mío ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué no le pasa? Sí te la creíste ¿Verdad? Gini Para que llegue con Victoria Que bien borracho Gracias Qué joya Y si llegas borracho Y le dices a tu mamá Que fue por tu culpa Qué joya ¿Cuántas más traemos el día de hoy? Ya me falta una Ya cuando empezó a gritar César yo dije ¿Qué? Le saqué la cucaracha Le saqué la cucaracha Le dije Tú intervenes en algo Porque me estás regañando Ya a mí No se fue con eso Son los más decentes del mundo Y capaz Oye Yo volteaba a ver a ti Y Shuma gritándome Y tú Güey Fárate güey Aventa algo cabrón Está disfrutando mucho a Mara Pero por una broma No puedes hablar de lo de ella Está bien Ya llegó el comunicado Ahí va la tercera Ahí va la tercera Ok Digo porque no es otro papá Ya La caballería Ya tenemos Ya tenemos No Bueno Esta fue la broma Que hicimos En casa de Mara En su entrevista En su canal Pero bueno Pues salió muy bien Nadie se agarró golpes Nadie se Se desmayó Gracias a Dios Pues tú alguien a punto de Pero Nos estamos muy bien Nos divertimos Y gracias Marita Por aceptarnos Recibirnos Aquí en tu casa No Gracias José Eduardo Pero ¿Sabes qué dice un Un dicho? Que la venganza Es un plato Que se come frío ¿Qué tan frío? Muy frío Entonces todavía puedo esperar Más tiempo Un latito Pero vean Que lindo es José Eduardo De verdad Ay muchachito ¿Qué no quieres? Nos estamos viendo ¿Qué no quieres?